Somos unos privilegiados porque a tres días de comenzar la Copa América que tengamos la Copa América aquí, la finalísima, la Copa del Mundo para poder exhibirla y poder disfrutarla para todos los seresinos, para una gran región para los hermanos santiagueños, para los hermanos del departamento 9 de julio tal vez para algunos cordobeses, porque estas copas han estado hasta el momento en cuatro lugares, no más en Santa Fe, en Menado Tuerto, en Avellaneda, en Recreo, en Ceres y ahora por más de un mes no se van a presentar en ningún lado porque comienza la Copa América. Entonces el agradecimiento a Chiqui Tapia, el titular de AFA, a Carlos Lanzaro que es el presidente de la Federación de Fútbol Santa Fecino, integrante del Consejo Federal de Fútbol, un agradecimiento por supuesto al gobernador de la provincia, a Maxi que permitió esto, junto con Daniel Dinera, el titular de lotería y a Alejandra Dupuy que no tuvo ni un minuto de duda cuando le planteamos que la Copa la queríamos traer a Ceres, las Copas la queríamos traer a Ceres. Eso fue un viernes, me dijo dejame que hablo a ver el lugar, a los 10 minutos sí, 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 traigamosla y por supuesto el apoyo también de la Cámara de Senadores a través de quien habla y la Cámara de Diputados a través del diputado Marcelo González. Felipe, dos cosas, un ingreso acá, personalmente el escenario me superó, no sé si vos tenías idea de lo que se estaba armando, y otro punto, el gobernador no está en campaña, entre comillas, no tiene necesidad de andar recorriendo a la provincia, pero está permanentemente. Porque es un loco lindo, en el buen sentido, es un animal político. Estuvo ayer el Día del Padre en 4 o 5 lugares, durmió en Reconquista, esta mañana no podía despegar porque la única forma que tiene es con helicóptero, porque después tiene un acto en Rosario más tarde, y quería estar aquí en Ceres, así que realmente muy agradecido de Maxi, de todo el apoyo que nos está brindando y de cumplir lo que dijimos en campaña, de que íbamos a trabajar mucho y que íbamos a estar al lado de la gente. Felipe, somos contemporáneos y tenemos sensaciones bastante parecidas todas de cómo vivimos la Copa. ¿Qué recordás del 78? ¿Qué recordás del 86? ¿Todavía? El 74 me acuerdo la final de Holanda y Alemania, 1 a 0 Holanda, la naranja mecánica gana, a los 2 a 1 termina ganando Alemania, y el 78, bueno, ese gol de Kempes casi con una plancha pareciera, y el gol último que hacemos de Bertoni. Bueno, menos mal que no había VAR tampoco, ¿no? Realmente espectacular, ese 3 a 2, otra vez en ese caso a Holanda, por los holandeses, siempre han estado en las finales. Después la del 86, que realmente fue espectacular, el Diego en su mejor momento, y ahora en el 2022 con Messi, cuando parecía que se le escapaba, se no se escapaba, la atacada tremenda del Dibu, casi hacemos el gol con Lautaro Martínez de cabeza en el contragolpe, y los penales, que bueno, el Dibu un fenómeno, y bueno, muchos chicos, yo tengo mis nietos que quieren ser arqueros, fíjate vos lo que es, nadie quiere jugar de arquero. Todos quieren ser delanteros. Todos quieren ser delanteros, y ahora con el Dibu, muchos quieren ser arqueros, así que estas son las cosas lindas de un país futbolero y que queremos seguir creciendo. Felipe, la última, porque sé que estás también con mucha gente, justamente. ¿Hay un momento especial que se relaciona con la vida, con cada momento? ¿Tenés algún recuerdo? Del tema... Vivir la del 78 por un momento de la vida. Fútbol. Me acuerdo la del 78, una caravana en un pueblito chico como Ambrosetti, todo el pueblo festejando, yo muy joven, tocando bocina, bueno, la del 86 que fue espectacular, y yo creo que esta es la más reciente, es la más buscada, porque lo gana el mejor jugador de la historia de la humanidad, para mí, humildemente lo digo, que es Messi, y que además es santafesino, y que la haya podido ganar él, y además nos unió a los argentinos nuevamente, ojalá podamos seguir por esa senda. ¡Gracias!